Señor presidente, buenos días a todas, a todos. Hoy es 29 de marzo de 2023. Esta es la sección Quiénes quieren las mentiras de la semana. Y vamos a comenzar. Revista MX miente sobre becas Benito Juárez. El día 24 de marzo de 2023, la revista MX publicó una nota titulada ¿Y dónde quedaron las becas Benito Juárez? Además, SEP desconoce destino de mil 658 millones de pesos, en la cual se afirma que existen irregularidades en la rendición de cuentas por becas que no se cobraron y que, según MX, no se conoce si se reintegró a la hacienda pública. Todo esto no es cierto. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Benito Juárez, informó que tras una auditoría del programa, realizada en el año 2022, se realizaron diversas observaciones, que son las que engañosamente presenta MX. Sin embargo, estas dudas ya se resolvieron, ya fueron solventadas, están comprobados todos los movimientos. Y MX no dice la verdad. El órgano interno de control de la Secretaría de Educación Pública realizó un análisis de la información y determinó que los hallazgos dados a conocer el 24 de octubre de 2022 quedaron solventados al considerar que los fundamentos, documentos presentados y las acciones realizadas por el ente auditado eran suficientes para aclarar, justificar y atender las observaciones. A pesar de los intentos de manchar a uno de los programas más importantes de este gobierno, se siguen entregando becas a 11 millones de estudiantes de todos los niveles educativos. Los recursos públicos federales asignados fueron aplicados de conformidad con los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honestidad. Y no existe asunto o aplicación de recursos por aclarar. Esto dicho por el órgano interno de control de la Secretaría de Educación Pública. Vamos con la siguiente. Tres veces te engañé, canta la oposición. La primera por coraje, la segunda por capricho y la tercera por placer. Pero ya son al menos cinco veces que quieren engañar con aquello de que se inundó la refinería de Dos Bocas en Tabasco. En los últimos años, un tema recurrente en los medios de la oposición ha sido la refinería Olmeca en Dos Bocas. Pero tan poca imaginación tienen, por ejemplo, el expresidente Felipe Calderón, Emilio Álvarez y Casa, o periodistas como Daniel Moreno de Animal Político, Pedro Ferriz, Broso, Enrique Muñoz o el candidato Chumel Torres, que volvieron a inundar las redes con la noticia de que la refinería de Dos Bocas, Tabasco, estaba anegada de agua. Así, una y otra vez, falsean información publicando fotos que no corresponden, hacen fotomontajes, reviven viejas mentiras y refritrean información falsa. Todo un coctel o el service de la desinformación. El pasado 23 de marzo se hizo tendencia a la supuesta inundación de la refinería. Ahí vemos a Chumel Torres publicando foto y todo, pero no es la primera vez, vamos a ver un collage de todas las veces que ha publicado falsamente que se ha inundado la refinería. Después, el 18 de octubre de 2022 también difundieron la misma noticia falsa de la inundación de la refinería y se hizo tendencia en Twitter. En 2021 volvieron a publicar fotos de la supuesta inundación, el 1 de agosto y 4 de noviembre. Todo resultó falso, pues las fotos eran de otro año. Aquí, Álvarez y Casa y la nota de Animal Político. De los iniciadores de la tradición de inundar la refinería Dos Bocas está el expresidente Felipe Calderón, quien publicó una foto falsa el 28 de octubre de 2019. Tras esa publicación se ha vuelto deporte para la oposición y para los conservadores inundar falsamente la refinería. Ha sido muy importante en esta campaña también el periódico Reforma para desprestigiar esta magna obra de este gobierno. El pasado 23 de marzo de 2023 se hizo tendencia a la supuesta inundación de la refinería. Aquí les mostramos el video de los trabajos que se llevaron a cabo ese mismo día en la refinería y cómo están completamente secas las instalaciones. Gracias. Miente el diario La Silla Rota sobre falso veto para envío de remesas. En una nota publicada el 21 de marzo pasado, el medio digital La Silla Rota publicó una nota en la que un supuesto experto afirma que el Banco de Bienestar fue vetado para envío de remesas por una investigación en su contra en Estados Unidos por lavado de dinero, lo cual es absolutamente falso. Esa noticia fue replicada por Ciro Gómez Leiva, donde dijo que el banco Wells Fargo ya no permitiría al Banco del Bienestar transferencias de remesas por fallas en sus controles antilavado. Al respecto, la institución aclaró que a partir del 28 de febrero dejó de recibir formalmente el envío de remesas provenientes de cualquier institución bancaria, remesadora o integradora, con el fin de cumplir lo dispuesto en la Ley Federal de Austeridad Republicana, que señala que queda prohibida la duplicidad de funciones en las unidades que conforman la Administración Pública Federal. El servicio de recibir y manejar remesas quedó oficialmente a cargo de la Financiera para el Bienestar, institución que cuenta con una red de 1.700 sucursales en todo el territorio nacional y con más de 100 años de experiencia en la atención a las y los mexicanos que reciben recursos de sus familiares del extranjero, indica un comunicado del Banco del Bienestar. El Banco Social más grande de México precisa que no se trata de una decisión repentina, como quieren hacer creer, pues desde diciembre del año pasado el Banco del Bienestar se puso en contacto con las remesadoras para notificarles su salida del mercado, con el fin de que éstas pudieran tomar previsiones. El objetivo fue tener una salida gradual y ordenada que no afectara a los beneficiarios o a los clientes de las remesas. Aquí en pantalla estamos viendo cómo se realizaron esas operaciones y la información también para los usuarios. Vamos con la siguiente noticia falsa. Se congratula la oposición por freno inconstitucional de un ministro al Plan B en materia electoral. El viernes 24 de marzo el ministro de la Corte, Javier Lainez Potisec, admitió la demanda de controversia constitucional que interpuso al Instituto Nacional Electoral en contra de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de que la Constitución prohíbe controversias constitucionales en materia electoral, el ministro Javier Lainez se extralimitó en sus facultades y tomó una decisión más política que jurídica. Además, el ministro como medida cautelar suspendió la aplicación del Plan B. De inmediato aplaudieron la decisión los consejeros del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, la clase política conservadora y su comentocracia. Los medios hicieron cobertura de la suspensión del Plan B celebrando. Así es como Leo Zuckerman, Pascal Beltrán del Río, latinos en voz de Ciro Murayama, Sergio Sarmiento, Catón, escribieron columnas para justificar la pifia del ministro. Leo Zuckerman escribió en su columna para Excelsior. Hay que festejarlo. A menudo nos concentramos en la impudicia de un gobierno que quiere desmantelar la democracia liberal y soslayamos que no ha podido hacerlo gracias a una combinación de movilizaciones ciudadanas y el funcionamiento de instituciones que se toman en serio su papel como contrapeso del Ejecutivo. Pero Zuckerman no dice que esto que está diciendo no tiene sentido porque no tiene que ver con la reforma electoral, que es para bajarle el sueldo a la burocracia dorada del INE y reducir el costo de las elecciones, que en México son una de las más caras del mundo. Catón, por su parte, él ya de plano no presentó argumentos. ¿Para qué? Sólo lanzó insultos y descalificaciones al presidente. Escuchen lo que escribe. Berrean entonces iracundos y hacen rabietas y pataletas al modo de los niños malcriados. El destino natural del plan B es el bote de la basura, por ilegal, por antidemocrático e irracional. Desde aquí le decimos, serénese, señor Catón, un poco de humor le falta. Este es el tono de los comentarios y análisis sobre la decisión del ministro Lainez Potisec. Pero hay muchos más, sólo hace falta abrir un periódico para ver todas las descalificaciones y las mentiras que publican. Y por último, les vamos a compartir la colaboración semanal que hacemos con Infodemia sobre las mentiras en torno a la reforma electoral o llamado plan B. En redes sociales y medios de comunicación se ha reemprendido una campaña de desinformación en contra de las reformas a leyes secundarias electorales, conocido como el plan B, con tres ejes falsos. Uno. Es falso que el plan B fue suspendido definitivamente por la Suprema Corte de Justicia. Comentaristas y usuarios de redes sociales han publicado desinformación que asegura que las reformas a las leyes secundarias en materia electoral fueron desactivadas o suspendidas definitivamente, para crear la falsa percepción de que los cambios no serán aplicados. Lo que determinó el ministro Javier Lainez Potisec el pasado 24 de marzo fue una suspensión temporal ante la demanda de controversia constitucional que interpuso el INE en contra del llamado Plan B, a pesar de que la Constitución señala en su artículo 105 y en la ley reglamentaria de ese artículo que son improcedentes las controversias constitucionales en materia electoral. 2. Es falso que el Gobierno de México tiene un plan para apoderarse del Instituto Nacional Electoral INE. Comentaristas, políticos y actores de la oposición aseguraron que existe un supuesto Plan C para tomar el control del INE a través de la elección de los cuatro nuevos consejeros del Instituto. Aseguran falsamente que este plan se echó a andar desde que Morena tomó el control del Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados, encargado de realizar los trabajos de elección de cuatro consejeros del INE. Descalifican el proceso de selección, los exámenes y las entrevistas realizadas por el Comité. El proceso se realizó conforme lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Política y de la misma manera en que fueron seleccionados los actuales consejeros del INE. 3. Falso que el INE enfrentó ataques a su autonomía o sus consejeros fueron objeto de hostigamiento. Los consejeros salientes del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, han declarado en medios nacionales y publicado en sus redes sociales que la reforma electoral atentaba contra la autonomía del INE y buscaba destruirlo, incluso aseguraron que fueron víctimas de hostigamiento. La reforma electoral no desaparece al INE, busca terminar con el oneroso gasto del presupuesto y los altos salarios de la burocracia dorada del INE y también busca el ejercicio transparente de esos recursos. Además, la Constitución señala que son improcedentes las controversias constitucionales en materia electoral. Infodemia. Gracias a Infodemia por su aporte semanal. Solo queremos decir, para concluir, el pueblo de México está pendiente de… está y estará pendiente de lo que decida la Corte y los ministros.